¡Hola, viciados y viciadas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en NicoCoreGames Y hoy os traigo una de las series más jodidas de todo el canal Una serie que todo el mundo ama y que todo el mundo me obliga a jugar aunque yo sufra En serio, hay que ser muy hombre para jugar a estos juegos Hoy os traigo dos juegos Espera, estos son tres Hoy os traigo dos juegos de la Dark Web Parte 7 Así que preparaos, ¿vale? Preparaos porque se viene turbio Y los juegos de hoy son raros, son raros De momento tenemos uno que se llama Mr. Twix Y que va a sobrar un espantamájaro súper turbio No sé nada más del juego, así que vamos allá Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros Vale, empezamos con Mr. Twix Ni siquiera ha tenido un menú ni nada Simplemente me ha salido en pantalla un texto que ponía Activa los tres altares Así que vamos a activar los tres altares Vale, lo único que digo de este juego es que somos un granjero, creo Y que hay un espantapájaros en el lugar, en el campo Y que seguramente nos vaya a matar Así que voy a activar los tres altares Que espero que con los tres altares activos El espantapájaros no me quiera matar Yo lo espero Muy bien Mr. Twix Supongo que así se llamarán el espantapájaros Vamos a buscar esos altares, vale A ver, supongo que esto, esto no es un altar Vale, esto es un arbolito simplemente No tengo mapa y no tengo nada para orientarme O sea, voy muy a ciegas Así que voy a intentar recordar el patrón de arbolitos Y de cosas para que no me pierda Si no voy a acabar muy mal Escucho cuervos de momento Serán los que espantan el espantapájaros Así que vamos a buscar altares Vamos pequeño Nico Intentaré no asustarme Intentaré no gritar como siempre ¿Esto no lo puedo saltar? ¿En serio? ¿En serio? No puedes, vale, vale No puedo saltar la valla Ok, no sé por qué tengo que activar tres altares Supongo que, no sé Habrá como un demonio dentro del espantapájaros No lo tengo muy claro Pero vamos a buscar De momento el juego está tranquilo, vale No hay nada extraño Está todo normal Eso tiene pinta de ser una Sí, eso tiene pinta de ser un altar Vamos para allá El juego se llama Mr. Twix Lo que no sé si Mr. Twix Es el espantapájaros O si somos nosotros Vale, creo que esto se está activando Vale, un altar activado Perfecto Dios, es súper satánica O sea, la típica estrella satánica Ok, ok, ok Vamos con cuidado Nico Vamos con cuidado Mientras se escuche el cuervo No pasa nada Porque significa que no se ha espantado Y si el cuervo no se ha espantado Es que el espantapájaros no está cerca ¿Verdad? Debería funcionar así en principio De momento voy a ir rodeando toda la valla Oh, oh Dios Acabo de escuchar algo Oh, oh, Jesus Vale, vale, vale No, tengo que... Oh, puta madre Puta madre No, se me está acercando No, no, no ¿Por qué? Solo es un espantapájaros ¿Por qué me da miedo? Ok Ok Oh, no Vuelta a empezar, tío Vale, me ha atrapado el espantapájaros Ok, ok Ya entiendo cómo funciona esto El tío se va teletransportando Y te persigue Así que me tengo que dar prisa En activar los altares rapidito, ¿vale? Lo malo es que la estamina Se gasta enseguida Entonces hay que ahorrarla Y tienes que ir caminando lento Voy a caminar lento Y solo lo usaré cuando me persiga Para poder escaparme Y perder la vista Yo creo que es una buena estrategia Vale, Nico Vamos con mucho cuidado De no morir De forma estúpida ¿Vale? De momento No hay nada raro Escucho sonido a mi derecha Vale, acabo de escuchar un sonido a mi derecha No sé cuál es el patrón para esquivarlo Pero el juego es como que muy simple Y no hay nada que pueda hacer Es solo caminar ¿Os imagináis tener un arma para disparar al espantapájaro? Sería genial Supongo que está como poseído Y por eso hay que activar altares Para quitarle la posesión O lo que sea ¿Vale? Es mi lógica Es lo que yo pienso Si no, no tengo ni idea de por qué me quieren matar un espantapájaros No tiene sentido Se supone que un espantapájaros me tiene que servir Tiene que ser mi esclavo Tiene que ser sumiso La sumisión es la norma número uno de los espantapájaros Vale De momento no encuentro más altares O sea, no encuentro ninguno Tengo tres por activar de nuevo Y no sé cómo de grande es el mapa Pero hay mucha niebla y no se ve nada ¡Ahí hay un altar! Vamos Corre, 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 corre ¡Fuck it! ¡Actívalo! ¿Vale? Activado uno Activado dos Tres Y la cuarta piedra Perfecto Activado tercero O sea, un altar de tres Bien Voy a guardarme la estamina Porque me está persiguiendo Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra Corre, corre, corre ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Hijo de perra! ¡No se puede escapar! ¡No se puede escapar! No te puedes escapar una vez que te ve No puedes Es imposible Si te veo una sola vez ya estás jodido No sé cómo esquivarlo, de verdad A lo mejor me tengo que quedar quieto y ya está ¿Quién sabe? Tengo que hacer la táctica del espantapájaro Es que arme en plan palito Vale, ahí veo un altar Vamos ¡Vamos! ¡Busca! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Otra trampa! ¡Nada! ¡Estoy jodido! Sí, sí, sí Pensaba que si le miro no se mueve Pero sí, sí, sí que se mueve ¡Joder! Es que da igual con tu curra Es que en cuanto sale la estática en pantalla Ya está, estoy jodido Aunque me pare de descansar, ¿sabes? Por más estamina que tenga No me puedo salvar de él Me siento muy temado en este preciso momento Por favor, espantapájaros Déjame en paz Por favor, por favor No pido gran cosa tampoco ¡Aaah! ¡Qué pesado! Se está teletransportando todo el rato, tío Yo sí no puedo vivir Esto no es vida Esto no es vida Gente, he muerto Y ha llegado mi fin Ha llegado mi fin ¡Oh! ¡Joder! Se me ha vuelto el vídeo Vale, sabía que iba a morir Y aún así Me he asustado ¡Ok! Se acabó Mr. Wix, gente Vamos con el segundo juego Este no es una prueba, ¿vale? Es lo que suele pasar en los juegos de la Dark Web Que a lo mejor toca un juego bueno O a lo mejor toca esta cosa Que no sé ni cómo funciona O sea, que no tiene sentido No lo puedes pasar Así que ¡Vamos! A ver ¿Qué nos sorprende ahora? Adiós Ja Ya he activado tus altares Con el alt F4 El segundo juego que tenemos hoy Se llama Blame Him O Cúlpale a Él Y es una demo de un juego de terror Que la verdad No tengo ni idea de qué va Ya sabéis, ¿vale? Me descargo estos juegos Los busco por páginas Cindy Y apenas veo las descripciones Solo veo en los comentarios Si es lo suficientemente jodido Como para salir en un vídeo de la Dark Web Y aquí os lo traigo Así que Voy a ver si puedo hacer algo más Que en el señor Mr. Wix Y a ver qué tal está Así que Vamos allá Con Blame Him Vale, pulsa la F Vamos a ver Oh, la F es la linterna Perfecto Vale, se ve bastante bien Lo que son gráficos y tal Está bastante guay Solo que Oh, Dios mío ¿Pero qué coño es eso? Vale, estamos como en un apartamento Que no se comunica Con una cueva ¿Pero qué cojones? Vale, está la cama deshecha No sé si es que No sé si es que vivimos en una cueva O algo ha entrado Y se ha estrellado Contra nuestra casa Pero bueno Es bastante raro, la verdad Ahí veo un vaso Veo unas cajas de pastillas Veo un teclado De lo que sería Un supuesto ordenador Así que vamos a ir explorando Ok De momento yo me ha dado curiosidad Saber qué es esa cosa de ahí No sé por dónde avanzar La verdad ¿Me puedo agachar? Sí, puedo ir por abajo Vale, vale, vale Va bien la cosa Oh, puedo mover objetos Puedo interactuar con todo Vale Vamos despejando la zona Y ya puedo ir Por lo que viene siendo El intento del túnel este Vale, gente No sé de qué va Pero ya pinta bien Así que vamos a entrar Y a ver qué se supone que hay dentro En serio Me da mucho mal rollo Este tema de meterme en túneles O sea, me da como claustrofobia ¿Sabes? Vale, pues el piso como que comunica Con una zona En plan Parece como un túnel así O sea, un pasillo De una casa normal ¿Vale? Hay un montón de estanterías Hay un montón de carpetas Y me da miedo girarme cada vez Me da miedo Mucho miedo girarme, tío O sea Fuck it Vale Hay tres sillas Cuatro sillas No parece haber nada raro De momento El texto está medio roto No sé por qué esto comunica Con mi casa Pero bueno Es como un refugio Oh, vale Tiene pinta de refugio nuclear Es verdad Mira, hay latas de atún En peligro Suelo mojado Bueno, no Eso no tiene pinta De estar en un refugio Pero hay un extintor Un teléfono Y una llave Ok Tabulador Con tabulador Miro los objetos Perfecto Vale, supongo que esta llave Abrirá esta puerta ¿Verdad? Vamos a probarlo Sí, perfecto Vale La funcionalidad Bastante básica De momento voy bien No sé de qué es este juego Realmente no tengo ni idea O sea Ahora hay una pizarra Es como si fuera Creo que esto tiene pinta De ser un colegio ¿Verdad? Sí, tiene toda la pinta De ser un colegio Las taquillas no las puedo abrir No puedo interactuar con ellas Así que vamos para allá Me está dando un pequeño Dejabú a aulas O sea Estoy como que Recordando el aulas 2 Cuando tienes que ir al colegio Y... Oh, joder Vale La creación funciona Por favor, apágate No me gusta el ruido que haces Bien Personaje random No sé cómo te llamas No sé quién eres Pero vamos a ver Qué tenemos que hacer Hay un montón de casilleros Con... Creo que son como expedientes Pero no puedo mirarlos tampoco Y ahí hay una mancha de tin Vale Vale Yo quiero pensar Que esto es pintura Y que no es una especie De sangre De algún bicho extraño Porque la verdad No tengo ni idea De qué va el juego Os lo juro O sea Solo sé que se llama Blame him Nada más Culpa leal Creo que es momento de asustarse Vamos para allá Sin miedo Vale, sí Tengo miedo Hay sangre en el suelo Vámonos Vuelve Ok Vale ¿Qué es esto? Es como una chaqueta Tiene pinta de ser ropa de mujer No tengo ni idea Pero... Joder, tío Cuánta sangre ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Oh, Dios! ¿Qué coño? ¿Qué cojones es eso? Eran... ¿Pero qué coño? Eran... ¿Eran dos piernas corriendo sin un torso? ¿O me lo he imaginado yo? Sí, ¿verdad? Eran dos malditas piernas Vale Gente Vale Esto está muy raro Vale Una caja Nada más Por favor, no quiero volver a ver esas piernas O sea, ¿qué cojones, tío? Quizá esto sea como un sueño O una pesadilla O algo así de mi personaje No tengo ni idea Vale, ya no tengo más llaves Así que no puedo utilizarlas Esa puerta No puedo abrirla Así que vamos a ir con cuidado Bajando de a poquito No hay nada raro De momento Está todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Un piano Que seguro que si lo toco Va a sonar súper creepy Ah, no No puedo tocarlo Por suerte Vale, vuelvo a escuchar Un sonido como Como de estática Es como si aquí hubiese una radio Pero no hay nada Ah, vale De los altavoces Tío, me ha dado mal rollo Ver lo de las piernas O sea, ¿qué cojones? Ayer ha perdido un torso Ok, ok No hay nada raro De momento Aparte de ver la mitad De una persona corriendo No hay nada raro Esto está cerrado Fuck Dime que puedo mover Hostia Y ahora por dónde tengo que ir ¿Por dónde se supone Que tengo que ir ahora? ¿Contestar al teléfono? ¿Abrir la caja? Vale, pues me acabo de perder O sea, llevo dos minutos de juego Y ya me he perdido Así que Oh, no, 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 no Dios, el puto ruido Ah, joder, joder Ah, puedo tocar el piano Genial Lo puedo mover Pero para que quiero mover un piano ¿Qué hay detrás del piano? ¿Le tengo que llevar escaleras abajo? ¿O escaleras arriba? Supongo que no tendré que tirar hacia abajo ¿Verdad? Ah, vale Creo que lo tengo que poner Para subirme Y empujar esa cosa O sea, apagar el altavoz O algo así Supongo Voy a seguir explorando un poco A lo mejor algo se ha abierto aquí A lo mejor ese sonido Ha hecho que algo reaccione Por aquí abajo Vale, vamos a subir por aquí Y a ver Si puedo mover el piano Significa que algo puedo tocar de aquí O sea, me sigue diciendo que lo puedo mover Pero no sé si lo tengo que subir ¿Es escaleras arriba o cómo? Vale, he intentado subir Y mirad Mirad lo que tengo No, 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 no O sea, he intentado volver al sitio de antes Y ahora hay una pared de ladrillos Perfecto No puedo volver de ninguna manera Bueno, pues se podría decir que estoy asustado Porque no puedo volver a donde antes Así que vamos a intentar Seguir jugando con el piano Y a ver qué es lo que tengo que hacer con él Voy a probar de nuevo A tirar los escaleras abajo Porque como que está muy a huevo Con que lo puedo tirar ahí O sea Debería poder empujarlo O algo de alguna manera Lo voy a intentar Voy a ver si lo puedo mover desde aquí Ajá Sí, tiene pinta de que sí Vale Vamos Vale, vale, vale Sí que lo puedo tirar O sea, antes no lo he podido tirar Porque estaba yo encima Perfecto Ok Dios, cómo ha sonado la caída Tengo miedo, gente Tengo mucho miedo O sea, ¿por qué juego a estas cosas? Y de nuevo, cómo no Adivinad qué hora estoy jugando Por la noche Porque es la única hora El único momento del día En el que hay que jugar Un juego de miedo Por el día Mal Por la mañana Mal Por la noche O cerca De la madrugada De puta madre Ah, sí que el piano Era para romper la puerta Vale Ahora está todo mucho más claro Dónde va a parar Vamos con cuidado Vamos con cuidado Vamos con mucho cuidado No veo nada, vale Sí, definitivamente Esto es un colegio Está lleno de cosas de colegio Solo que no sé qué hace Un colegio bajo tierra En el piso de mi protagonista Pero bueno No quiero volver a ver a la chica Cortada por la mitad Por favor Por favor Me gustan las chicas Con falda de colegiala Pero no me gusta Cuando están solo La falda Y cortadas por la mitad A ver, vamos a leer esto ¿Puedo leerlo? Por favor Por favor Join us O sea, uno tiene a nosotros Me dan y que no No, no me voy a unir A lo que sea Que quieres que me una No me voy a unir Lo siento mucho Alguien del colegio Quiere que me una A su secta A su, no sé A su club de gente Partida por la mitad Y eso me da muy mal rollo Join us Vuelvete una bailarina A lo mejor somos una chica Vale, es un club de bailarines O sea, de bailarinas Aquí pone un graffiti de fumar Escucho una mosca Oh, no, 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 no Hay moscas y unas bolsas Con manchas rojas Esto definitivamente son Macarrones con tomates Mojala No, pero esto definitivamente Son trozos de cuerpo Ahora, en serio Hay que ir con cuidado Oh, Dios mío Jesus Creo que todo el colegio Está aquí en estas bolsas Oh, esta Bueno, estas son basura Esas al menos No son cachos de persona Me quedo más tranquilo Me quedo mucho más tranquilo No, no, no Se está poniendo como todo podrido ¿Lo veis? Que tiene todo como aspecto De estar podrido Como una capa de alquitrano O algo así Una mochila De una niña Vamos a ver A ver qué pone They Keep Keep coming Vale, ellos Siguen viniendo O sea, ellos siguen viniendo ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Por favor Escribe cosas más claras Para que la siguiente persona Que venga y se encuentre tus cosas No se asuste Como yo Ah, vale Simplemente está oscuro Oh, Dios, no O sea, ahora queréis jugar a básquet ¿Verdad? No me dais ni un recibimiento Salís corriendo Con la mitad del cuerpo Y no Ahora queréis jugar a básquet ¡Oh, joder! Dios, qué manera más brusca De entrar en una taquilla Vale, parece que la taquilla Me hubiese succionado Pero qué coño Eso me presupone Que me voy a tener que esconder ¿Tengo que suponer Que me tengo que esconder de algo? Oh, no, no, no Ahora sí que se está Ahora sí que se está poniendo feo ¡Uh! Ahora sí que se está poniendo feo Vale, esa puerta está bloqueada No sé por qué Oh, joder, gente Ahora sí que se está poniendo feo La música Se está poniendo bien tensa Y yo voy a empezar a cantar Para aliviar los nervios No quiero entrar al colegio De las niñas Partidas en dos ¿Qué es esto? Una estatua Kevin Wagner 12 grade O sea Sexto grado Décimo grado No sé lo que es No me quiero ser partido Por la mitad No, 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 no No veo más sangre Y otra pared de muro No, en serio Esto va a terminar mal Shift para correr No, no, no ¿Por qué me das indicaciones de correr? Oh, oh Creo que va a venir algo de ahí Le voy a bajar el volumen Lo siento Le voy a bajar un poquito de volumen Porque me estoy Ve, sé lo que va a pasar Y le voy a bajar un poquito de volumen Vale Espero que no os moleste No tengo el código de esta cosa Siento muchísimo miedo En este preciso instante Ay, Dios Va a salir algo Mierda Va a salir algo Va a salir algo Uh, pero ¿qué cojones? Ah, vale Está el váter roto Váter normal Este le falta la tapita ¿Puedo recogerla? No, no puedo recogerla Vale, vámonos Vámonos No hay nada aquí, ¿verdad? No hay nada en el baño Pone ahí una firma rara Pero no me interesa Vámonos Vámonos, pequeño Te vas a llamar Jordi Yo que sé Vamos, Jordi Vamos, Jordi Con cuidado Oh, no, no, no ¿Por qué el baño de las...? Ah, vale, no Este es el de los hombres Y decir que normalmente El baño de las chicas Ojos de miedo Suele ser más creepy Pero en este caso no Jordi, por favor Solo hay un baño En el de los hombres Esto es discriminación sexista Y por qué hay un ascensor En el baño Pero qué cojones Vale Al menos tengo cucarachas Que me hacen compañía No me van a hacer daño Espero Rezo para que no El ascensor no viene Vámonos, Jordi Vamos ¡Oh, oh! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué es eso? No, 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 no Hola, hola Perdón Vale Viene Viene Se está moviendo hacia mí Se está moviendo hacia mí Al menos es lento Pero, 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 fuck Pero fuck ¿Qué coño es eso? Oh, Dios Al menos es lento Pero, pero, pero No se detiene No, vaya que no se detiene Vamos a la salida, Nico ¡Vamos! ¡Oh, hay una puta cadena! ¡No! ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Ya he perdido No, no puede ser, no puede ser Tendría que haber comprobado todo eso antes de tocar el ascensor ¿Quién me manda a abrirlo? Bien, me está arrastrando en alguna parte Por favor, hombre alto Con una bolsa en la cabeza Si tienes una bolsa, ¿cómo es que me puedes ver? ¿Qué eres? Un murciélago que echas sondas para detectarme Fuck No quiero morir Soy muy joven para morir Aún voy al colegio según veo ¡Dios! ¡Ey! Me acaba de meter en el ascensor ¿Pero esto significa que me va a enviar a alguna parte? O sea, ¿realmente no he muerto? ¿Esto forma parte de la historia? ¿O no? Tiene pinta, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí que he muerto? Sí, tiene pinta de que he muerto ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Ey! Yo no lo estoy moviendo O sea, es una cinemática Vale, esto es una demo Se me había olvidado que era una demo No está el juego completo ¡Oh, Jesus! ¡Dios! Vale, gente Hemos terminado la demo Esto es realmente lo que va a salir en el juego Cuando esté completo Que no sé qué año va a salir ¡Dios! ¡Pero qué coño! Blame him En Steam Ya sabéis Cuando salgas lo podéis pedir Para sufrir Como estoy sufriendo yo ahora mismo ¡Pero qué cojones, tío! En fin, gente No ha sido tan intenso Este de dos juegos De la Dark Web Pero ha estado interesante Sobre todo por este juego El primero ha sido un poco como Bueno, tira para allá Pero esto ha estado interesante Así que Si los queréis probar Ya sabéis los nombres Los buscáis en Steam Y los tenéis por ahí Y bueno ¡Nada más! Espero que os haya gustado Que lo compartáis Que dejéis un buen like Si queréis más vídeos de la Dark Web Para que yo siga Al borde del infarto Como siempre Y ya nos vamos viendo En el próximo vídeo Ale, que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Bien suculentosa Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias!